Noticia de última hora, Amador Moedano paraliza Sálvame y destruye a Jorge Javier Vázquez en Telecinco. Amador Moedano, tío de Rocío Carrasco, ha intervenido esta tarde en Sálvame. Ha llamado tras esas noticias que lo involucraban en una disputa con la policía en la que acabó detenido. Según las informaciones, por algo que tuvo que ver con una novia nueva que se ha echado. Atención porque la información venía de Socialite, venía de la fábrica de la tele, pero es verdad que los periódicos de tirada nacional y los locales de Andalucía han recogido este hecho y lo dan como verídico. El propio Amador Moedano ha llamado a Sálvame para desmentir absolutamente todo, diciendo que no conoce a la persona con la que tuvo la pelea, que de hecho lo ha entrevistado un reportero de Jorge Javier Vázquez. El testimonio es el que es. Según Amador, a esa persona se le conoce como Lenguas Largas en Chipiona. No es nada de fiar, ha desmentido que fuera detenido por la policía, ha desmentido que tuviera novia y ha anunciado demandas para Socialite, para este señor y para María Patiño. Lo curioso del asunto, como decimos, es que nadie, a ver, es que dudo yo que los periódicos de tirada nacional, todos, recojan esta noticia y la den como válida. Es decir, aquí tiene que haber otro tipo de fuentes. Pero claro, en Sálvame, que no quieren tener nada que ver con Rosario Moedano, con Antonio David Flores, con Olga Moreno, con Rocío Flores, ahora de repente que hablan de otras cosas, que ha venido Superviviente a resucitar la audiencia, pues el pobre hombre ha entrado y se han burlado de él. Como hacen en Ya son las 8 con Marta Riesco, que lo tratan como tonto, pues eso han hecho. De verdad ha sido lamentable, porque... Bueno, Amador, ¿y tú qué opinas de los nuevos labios de Rosa Benito? Bueno, ¿y qué? ¿Y cómo está tu novia? ¿Que te has echado nueva novia? Yo, sinceramente, y el otro, claro, el otro venía a explicar una cosa bastante seria. En fin, como decimos, al final Amador les ha callado la boca anunciando esas denuncias y Jorge Javier Vázquez lo ha terminado colgando así como, venga, adiós, venga, que tenemos que pasar a otro tema. Muy fuerte, ¿no? Pues así se las gastan en Telecinco últimamente. Nada más, me gusta, suscribiros, campanita, dejad vuestros comentarios. Hay más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.